hola amigos de facebook y youtube un saludo para cada uno de ustedes y gracias por el apoyo que le brindan a este canal y a cada vídeo que vamos subiendo bueno algunos de la oposición que se creen analistas que en realidad no lo son porque solamente ellos se ponen el nombre de analistas ellos dicen de que el pueblo salvadoreño le va a dar el voto de castigo al gobierno imagínense de dónde sacan esta cifra estos señores de dónde sacan esto será que no leen las encuestas será que le adivinan el pensamiento al pueblo salvadoreño no señores están totalmente equivocados estos que se creen analistas de oposición que dicen de que el pueblo le va a dar el voto de castigo al presidente o a sus funcionarios o también a los diputados en la asamblea legislativa cuando en realidad están totalmente equivocados pero veamos la respuesta que les da tania pastor a estos impresentables que se la quieren de llevar de listos y se creen que saben más que el pueblo salvadoreño veamos el siguiente vídeo porque la segunda fuerza en esa encuesta es el voto nulo y la abstención que ojo la gente no ha dicho que no quiere ir a votar ha dicho que quiere ir pero que quiere anular porque quiere dejar la papeleta en blanco es decir que quiere castigar al oficialismo ahora la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo conectar justamente con ese 20 por ciento de la presidencial y hasta un 30 por ciento en los legislativos es mucho más alto en los legislativos creo que estas personas necesitan una alternativa y aquí quiero arrojar dos ideas a la conversación la primera por supuesto naturalmente desde nuestro tiempo estamos construyendo una alternativa para conectar con esa gente que habla de voto nulo de abstenerse que quiere castigar al oficialismo nosotros somos un partido emergente que queremos plantear una alternativa llegar a la asamblea dar balance solucionar y poner sobre la mesa planteamientos sobre la crisis económica que está atravesando nuestro país del que no mucho habla el gobierno y la segunda idea que quiero arrojar al respecto retomando el planteamiento que ha hecho carina es que yo también creo que la asamblea legislativa necesita pluralidad de ideas porque la gente que quiere castigar al oficialismo y si hay personas que nos están viendo y que han pensado en anular en abstenerse tienen que tener claro que con eso no castigan al oficialismo sino que se da la pauta de que aquí se instale un partido único y lo que tiene que haber ahí adentro de la asamblea legislativa para que empecemos a conversar de la crisis económica para que no nos endeudemos de forma tan desmedida para que no sigamos acabando con el medio ambiente tiene que haber pluralidad de ideas para que el parlamento vuelva a hacer es un parlamento donde se llega a hablar a dialogar a debatir y no sólo a presionar un botón pero que yo creo que los partidos ganan pcn pdc y nuestro tiempo van a desaparecer pues muy probablemente electoralmente ya no tengan ninguna participación verdad pero si no logran 50 mil votos y si no logran un diputado desaparecen así dice la ley y realmente está bastante difícil porque el trabajo que tienen que hacer deben duplicarlo deben duplicarlo porque de por sí si se trata de gana y del pcn que son partidos aliados del oficialismo cuánta razón tienen algunos que dicen porque votar por el aliado si puedo votar por el principal no tiene ningún sentido y en cuanto a la oposición cuando estamos hablando nosotros de las personas que razonan un poco su voto y que están informadas y que ejerce y que se quejan eso es una minoría entonces esa minoría si no encuentran verdadera representación si no encuentran perfiles que les representen y si los encuentran pero no son una mayoría pues parecería que la mayoría va a terminar imponiendo la dimos la democracia de desaparecer a los partidos que no logran una representación valga la redundancia representativa de la población como para que valga según el las los requerimientos del nuevo sistema de de asignación de escaño que es el de junto de o como se pronuncia pero lo cierto es que siendo este un sistema proporcional y constitucional y que se aplica en muchísimos países pues lo que tienen que hacer ahora en lugar de seguir esa narrativa en medios de que todo lo que hace el presidente bukele o lo que quiere hacer el oficialismo ilegal deberían de preocuparse por mejor hacer propuestas por mejor convencer a la gente que sus perfiles son buenos que son idóneos hacer publicidad de sus perfiles cuando ya sea el momento pero si se quedan solamente haciendo esa crítica destructiva que no propone que no no es para nada propositiva los va a continuar en 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 hacia la dirección de desaparecer ya se acabó el tiempo para las acota coaliciones entre los partidos eso hace presumir que el partido oficial no quiere coaliciones ya no quiere compartir el poder excepto en un solo lugar san miguel inexplicablemente san miguel inexplicablemente san miguel porque si también puede gobernar san miguel porque compartir el poder con otro partido especialmente con un partido que está demasiado desgastado en san miguel y todos sabemos porque yo creo que no necesito explicarlo pero quien si necesita dar una explicación a la población de san miguel es el partido de nuevas ideas en san miguel los candidatos de allí porque porque comparten el poder si pueden ganarlo todo si pueden gobernar si pueden darle cosas buenas a la población porque están cediendo esa cuota de poder importante porque san miguel es una ciudad muy importante y están entregando a un partido que si bien es cierto es aliado pero el poder se tiene y se logra y la gente va a votar para ejercer para que lo ejerce no para que lo estén regalando de hecho antes se hizo por una razón entendiblemente y muy evidente verdad es decir el partido vehículo del presidente fue gana y había una cuota y habían acuerdos y había un apoyo que ya no es necesario entonces porque entregar cuotas importantes de poder en una ciudad como san miguel al partido gana especialmente con el desgaste que tienen los candidatos en san miguel y desgaste que los lleva hasta la lista engel por ejemplo y que no son acusaciones de antidemocracia sino que estamos hablando hay un caso de delito de narcotráfico entonces porque nuevas ideas en mi opinión yo si fuera de san miguel exigiría ese tipo de información y de y de cuentas porque en san miguel si comparten el poder porque no gobiernan en san miguel pudiendo hacerlo